A las chicas del taller de poesía del Moyano, un saludo grande, un deseo de que sigan haciendo poesía, de que sigan leyendo, de que sigan dentro de lo que puedan escribiendo y entendiendo que la poesía es maravillosa. Soy Alejandro Fabri y estoy presentando El nacimiento de una pasión continental y les pido que no se dejen estar en esto de la poesía, a seguir adelante con la poesía a todos lados. Alejandro Fabri, si las chicas del taller de poesía te quisieran conocer, si quisieran saber algo de vos, ¿qué les contarías? Que, a ver, que soy padre, abuelo, que vivo en Boedo, que tengo dos hijos que quiero mucho, que tengo un jardín en el fondo y una perra que quiero mucho, además de mi mujer, por supuesto, y unas ganas de escribir historias del fútbol que remiten a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, para tratar de ayudar con cierta bibliografía para que se entienda que el fútbol no empezó ahora, que los problemas en el fútbol no empezaron ahora, que no son nuevos, pero que hubo mucha pasión, mucho amor y mucho cariño por numerosas instituciones que algunas son más grandes, otras son más chicas, pero han construido este país como grandes nucleadores de la gente. El país tiene 200 años y los clubes de fútbol tienen 100. Eso te demuestra qué importante es el fútbol en nuestras vidas. Arrancaste diciendo padre, abuelo, hijo sumo. ¿Qué destacarías de cada uno de esos lugares en tu vida? Ser padre es una experiencia intransferible, tengo dos hijos, Luciana y Sebastián, trato de estar lo más cerca que puedo de ellos, aunque ya son grandes y tienen que hacer su vida, y todo eso me remite a acordarme de mi papá, que hace mucho que no lo tengo, y que se murió muy joven y de todos modos lo pude disfrutar, por supuesto, pero añorando que él no pueda haber disfrutado a sus nietos. Es una experiencia, viví en la década del 60, mi infancia, y la pasé bien, no tengo nada de que quejarme. Arrancamos entonces por ahí, hablás de un padre, muchas veces también buscamos esto, ¿qué es lo que sentís que heredaste? ¿Qué es lo que te gustaría dejar como herencia? De mi papá heredé la pasión por escribir, heredé a lo mejor un exceso de responsabilidad en algunas cosas, el amor por Platense, y las ganas de... a ver, las ganas no, la creencia de no darme por vencido cuando estoy vencido, de seguir adelante. Cuando contabas, también presentaste tu casa, el jardín, muchas veces trabajamos con fotos que nos imaginamos, así que te voy a pedir una entrada, es una foto que te imagines y que ahora puedas compartir con nosotros, de tu infancia, de ese parque. Sí, este jardín es de los últimos años, yo antes viviendo en departamentos o en PHs, apenas tenía alguna maceta y no me interesaba nunca por la jardinería, ahora que tengo un fondo, lo hago y lo disfruto, y tengo hasta una perra que tiene 4 años, cuando nunca tuve una mascota semejante en mi casa, y la disfruto mucho, el nieto, la perra, el jardín, son cosas nuevas en mi vida. El libro se llama El nacimiento de una pasión continental, ¿cómo entiza tu pasión por escribir? Viene de la adolescencia, de ver a mi papá escribir poesía, de ponerme a hacer, sin darme cuenta, prácticamente crónicas de partidos de fútbol que yo jugaba en mi colegio, después de ponerme a hacer crónicas de mi equipo de Platense cuando lo iba a ver a la cancha, y después de animarme a escribir, de mucha lectura, por supuesto, porque si no leo, difícilmente tenga ganas de escribir, ¿no? De mucha costumbre de lectura con Emilio Salgari, con Sandocan, con El Corsario Negro, y con esas novelas de aventuras que me marcaron desde muy joven. Hablas de un padre poeta, ¿vos te acordás ahora algún fragmento de algún texto que él haya escrito? ¿Y algo que él te haya indicado como indispensable como para leer? Bueno, él me hizo conocer a Emilio Salgari, él tenía toda la colección de la vieja encuadernación de los libros de bolsillo de la editorial Calleja, que eran españoles, todavía debe haber alguno por allí, en la casa de mi mamá. Me fui asomando a algunos libros históricos, digamos, tradicionales, no sé, rápidamente te puedo decir, no sé, Crimen y Castigo, el tío Bania, de Chekhov, Cien Años de Soledad también, de García Márquez, algunas poesías de García Lorca, digamos que me guió en lo que es el afecto por poder leer, ¿no? Después uno fue haciendo su camino solo, con Mario Benedetti, con otro, con Eduardo Galeano, con otros autores, con Rodolfo Walsh, pero mi padre fue muy importante en todo eso. El libro tiene como título una palabra que quizás es fundamental, pasión. ¿Cuáles son tus pasiones? Mis pasiones son la familia, el trabajo, el jardín, la perra y mi nieto, y Platense, más o menos es, y algunos lugares que he conocido y que me han quedado clavados en la historia, en la vida, por haber estado en esos lugares. Es eso un poco. ¿El fútbol cómo entra en tu historia? El fútbol entra por mi padre también, que iba a ver a Platense a la cancha y me llevó a mí de chico. Mi padre, mi abuelo, eran de Platense, mi bisabuelo, que era italiano, al que no conocí, ya era de Platense hace casi 100 años. Y bueno, fue una cosa natural ir acompañada a mi papá. Yo tenía un hermano más chico que no le gustaba el fútbol, íbamos los dos solos a la cancha, no somos de una familia numerosa. Pero bueno, de ahí vino mi amor por el fútbol, más allá que me gusta el básquetbol, he jugado, he hecho trabajo como periodista de básquetbol. Bueno, vine de esa época, lo heredó mi hijo con más fanatismo que yo, y supongo que lo va a heredar mi nieto, espero que con menos fanatismo que su padre. De esa infancia, o de ese momento de ir a la cancha con tu papá, con tu viejo, ¿una foto que recuerdes ahora y que nos puedas contar también? Me recuerdo muchas veces volviendo de la cancha de Platense con mi padre en el Chevrolet 46 que tenía, Chevrolet antiguo, grande, negro, de cuatro puertas. Me recuerdo conociendo la cancha de Boca a los nueve años, en la tribuna de arriba de todo, porque jugaba Platense, conociendo el Monumental de River, la primera fecha del campeonato cuando Platense volvió a primera, recorriendo determinados barrios, siempre con mi papá y con algún amigo de él, e invariablemente prendía un habano en la cancha, él fumaba habano, yo no fumé nunca, salvo dos o tres veces en la adolescencia, y todo lo que generaba el espectáculo de mi papá prendiendo un habano en el medio de la tribuna con su parsimonia, con esa llamarada que salía mientras daba las pitadas, que a mí me parecía tan raro y tan extraño. Frase tan común, fútbol, pasión de multitudes, ¿crees que pasa eso con el fútbol hoy por hoy? Sí, el fútbol hoy tiene un componente mucho más comercial, mucho más marquetinero, mucho más superficial, y mucho más dramático al mismo tiempo porque hay una presión mediática que hace que alguno gane y que todas las miradas se dirijan al que gana y no al que pierde, y no importa cómo se juega, qué se hace para ganar, es un problema serio que ha deteriorado la calidad del fútbol argentino ampliamente, hoy tenemos un fútbol muy mediocre, muy chato, con una notable carencia de formadores, de gente capacitada para hacer mejorar a los protagonistas. Desgraciadamente estamos en ese fútbol, bueno, hay muchas razones para explicarlo, sería muy largo hablarlo, pero una básica es la falta de formadores, otra es el exitismo como única moneda, y otra la gran cantidad de futbolistas que están en otros países. Ya que estamos con esto, ¿pensás que esto del fútbol es algo propio o que lo toma de algo social, de algo que pasa fuera del fútbol también? El fútbol es un movimiento social, es un movimiento de masas, gigantesco, no acá solo, sino en todo el mundo. Primero fue una elite británica, y después pasó a ser patrimonio del pueblo, de los inmigrantes, el fútbol es un deporte democrático que permite, no te pide ninguna condición, no tenés que ser ni rico ni pobre, ni alto ni petizo, ni flaco ni gordo, podés jugar cualquiera. Entonces se diferencia de otros deportes porque no necesitas ningún implemento, solamente con tus piernas y con cierta habilidad podés jugar. Hoy se ha todo sofisticado al punto de la obligación de tener determinado tipo de ropa, determinado tipo de calzado, está en manos el fútbol de las corporaciones multinacionales, que son las que terminan manejando este gran negocio, y es profesional en todos lados. Desgraciadamente, uno no se puede quedar hoy en la época absolutamente amateur, porque tampoco tiene sentido. Fútbol, pasión, fútbol, locura. ¿Dónde te pensás o cuál te parece que es la locura que tiene el fútbol? La locura que tiene el fútbol es, en la Argentina, un amor desmesurado por el club del que uno es hincha. Una creencia de que su equipo es el mejor de todos siempre, que cuando pierde siempre es por culpa de algo, y no porque el rival fue mejor. Una desmedida fidelidad que hace que parezca que es imposible cambiar de equipo. Una fidelidad que hace que con tal de ganar, no importa, insisto, cómo, no importa quién lo hace, de perdonar pecados gruesos de los dirigentes, de los futbolistas, de los hinchas, si son del mismo club, y condenarlos en el caso del otro. Estamos en un momento difícil, donde hay una pasión mal entendida en muchos casos. Vos sabés que en el espacio de taller muchas veces compartimos charlas, y recién ahora, en esta feria, aparece alguien que está cercano al deporte. Estuvimos el otro día hablando con Gustavo Gravia, y él traía el tema de las barras bravas. Un costado más difícil, ¿no? Un costado más difícil, porque Gustavo es un especialista en analizar a estos grupos de delincuentes tan comunes en el fútbol hoy. ¿Y cómo lo ves vos? Ya dijiste la palabra delincuente, que es tomar posición, pero ¿qué más contarías de esto que ves hoy, de ese costado del fútbol? Es un costado muy complicado, porque como no pasa en la mayoría de los países, hay una complicidad de funcionarios, de dirigentes políticos, de órganos de seguridad, de policías, con las barras, y con un apañamiento de socios importantes y caracterizados, entre comillas, que son barras bravas en la cancha, y después son señores de camisa y corbata los días de semana, algo así como Jekyll y Hyde, ¿no? Es una cuestión rara, para la que no tengo respuesta, la verdad, no tengo respuesta. Algo que todavía no está cerrado, ¿cómo una herida es el tema que cada tanto vuelve, el tema del fútbol, los mundiales, Argentina, y todo el tema de la dictadura? ¿Y eso cómo lo viviste, cómo lo ves vos a la distancia? Mirá, yo no trabajaba, estaba estudiando, tenía 22 años en el Mundial 78, si hubo complicidad, o sea, a la dictadura le sirvió como objetivo propagandístico ganar el Mundial, aprovechando un éxito popular como el de la selección, como el fútbol, pero si hubo algo de corrupción o algo similar, ocurrió en el partido con Perú, únicamente. La verdad, si uno se tuviera que remitir a la validez de los títulos argentinos, hubo un partido con Perú, del que nunca te vas a enterar exactamente qué pasó, y hubo una mano de Maradona en el Mundial de México con Inglaterra. En definitiva, ninguno de los dos mundiales han sido estrictamente limpios. Nada en el fútbol es estrictamente limpio, ni estrictamente sucio. El libro se llama El nacimiento de una pasión continental, historia de todos los clubes que jugaron a Libertadores. ¿Qué les contarías a ellas del libro? ¿Qué destacás del libro vos? El libro cuenta la historia de la Copa Libertadores a través del origen de sus clubes. Cómo se llaman, por qué les dicen, cómo les dicen los colores que tienen. Son 11 países, son 193 clubes. Hay historias para todos los gustos, pero creo que lo que más les puede gustar es cómo el fútbol fue pasando de un grupo de élite de una colonia inglesa o alemana al pueblo. Y a partir de allí se popularizó y fue de todos. De toda esta historia, entonces una jugada que rescates, de todo este libro, ¿algún momento que vos digas, este es el momento que elijo ahora? La manera en que se creó el fútbol en Brasil, con esas élites que te estoy diciendo, pero el racismo que había impidiendo que los negros y los mulatos jugaran al fútbol. Una cuestión que yo no conocía y que fui aprendiendo a medida que me fui adentrando en las historias de los clubes. Cómo ese racismo larvado hoy existe de otras maneras, pero permite que se puedan dar situaciones que sólo el fútbol comprende. Hay que meterse en esa lectura para poder entenderlo. El fútbol brasileño es un espejo donde poder leer determinado tipo de injusticias que hoy perviven en América Latina. Apuntamos a cerrar. ¿Un escritor, una escritora que elija y un porqué? Mario Benedetti, porque ha escrito unos poemas que me han calado hondo y porque ha escrito uno de los mejores libros que leí en mi vida, que se llama Gracias por el Fuego. De tu historia, de la historia del mundo, una mujer que elija y un porqué. Una mujer, así rápido. Es difícil ahora pensar en una mujer. Hay varias, no sé. Evita puede ser una, Dolores Ibarruri, la pasionaria en España, otra. Michelle Bachelet es una mujer que me ha impactado mucho. No sé, no es sencillo. Nombraste tres, así que probemos qué pasa con esos tres por qué, saber. Michelle Bachelet, porque es una líder política que admiro, es socialista, yo soy socialista, tengo una idea en general socialista de la vida. Evita, porque ha sido la mujer más importante de la historia argentina. Y Dolores Ibarruri, porque fue la líder española en el medio de la guerra contra el fascismo, que finalmente ganó la guerra, pero fue una aglutinadora de gente y una mujer avanzadísima para la época. No era un poema, pero entonces cerramos con un comentario chiquitísimo. Me pide, perdón, estamos en la Feria del Libro, está firmando Alejandro Fabri. Cerramos con esto. ¿Qué? Un comentario de fútbol, algo que ahora te surge. Que los periodistas que hacemos fútbol tratamos de ser lo más subjetivamente objetivos posibles. La objetividad no existe y tratamos de ser lo más ecuánimes que podemos, pero no es nada sencillo. Alejandro Fabri, gracias por esta extensísima charla, pero jugosísima charla también. Bueno, te agradezco a vos, un saludo a toda la gente. Gracias por ver el video.